Sin duda alguna, Jean-Claude Dandan fue toda una estrella de las artes marciales en los ochentas, y más de uno de nosotros queríamos hacer todas las maniobras de Kung Fu de sus películas. Hoy muchos que nacimos durante la década de los ochentas y noventas, nos preguntamos por qué este gran actor perdió su fama, y casi no lo vemos en películas, y cómo luce actualmente. Jean-Claude Camille Francois Van Barenberg nació el 18 de octubre de 1960. Actor, guionista, productor de cine de acción belga, especialista en artes marciales, cinturón negro segundo Dan en Karate 2 Shotokan. En el año de 1982 emigra a los Estados Unidos en búsqueda de formar una carrera en el cine en Hollywood. El papel que le dio la fama mundial fue el de Frank Dux en la película Contacto sangriento de 1988. Luego alcanzaría su mayor éxito en taquilla con la película Time Cup o Policía del Tiempo de 1994. Otra de sus películas más conocidas son Keep Boxer de 1989, León Peleador Sin Ley de 1990, Doble Impacto, Soldado Universal, Muerte Súbita y Los Indestructibles 2. Van Damme nace en Bruselas, Bélgica. Desde muy pequeño siempre admiró las películas de acción de actores como Bruce Lee y Stephen McQueen. Al edad de 10 años fue llevado al Centro Nacional de Karate en Bruselas, donde inicia a practicar Karate Do bajo la enseñanza de su maestro Claude Goels. Luego de años de entrenamiento consigue el grado de cinturón negro primer Dan. Además de estudiar Karate, también tomó clases de ballet durante 5 años con el fin de mejorar su flexibilidad. En su adolescencia el actor también trabajó con pesas para mejorar su aspecto físico. En el año de 1978 monta su propio gimnasio en Bruselas, el cual se llamó California Gin y más tarde gana el título de Mister Bélgica en físico-culturismo. Van Damme inicia en el cine en 1979 en la película belga Una mujer entre perro y un lobo, donde hizo el papel de un extra. En 1982 viaja a Los Ángeles con solo 8 mil dólares que había ahorrado. Mientras estaba en Los Ángeles, trabajó como taxista, repartidor de pizzas, conductor de limusinas, entrenador de gimnasio, guardaespaldas, instructor de karate, entre otros. Como actor inicialmente adoptó el nombre artístico de Frank Cujo, pero más tarde su amigo Michael Kesey lo cambió a Jean-Claude Van Damme. Posteriormente conoce al actor y experto en artes marciales, Duke Norris, con el cual entrenó durante varios meses, sirviéndole como compañero de entrenamiento y como asistente personal. Duke Norris le consiguió su primera aparición en la pantalla grande, con un pequeño papel en la película de acción Perdido en Acción, donde hizo el papel de un soldado en 1984. Ese mismo año apareció en la película Monaco Forever, donde hizo el papel secundario de un joven homosexual. En el año de 1986, obtiene el papel como villano en la película de bajo presupuesto, Retroceder Nunca Jamás Rendirse Jamás, donde interpretó a un rudo luchador soviético. Las escenas de pelea de la película lo ayudaron a atraer más popularidad. Así que, eres tú, el hijo, ¿no es así? En 1987, Van Damme obtuvo el papel en la película Depredador, donde iba a meterse debajo del traje del extraterrestre, pero éste abandonó el rodaje. El éxito de Van Damme llegaría en la película Contacto Sangriento, de 1988, donde interpretó a Fran Dux. Esta película lo lanzó a la fama mundial y lo dio a conocer como actor de artes marciales y lo convirtió en un ícono de la época, sobre todo por la patada voladora en giro que le dio a Bolo John en varias oportunidades. Su siguiente éxito llegaría en Keep Boxer de 1989, donde interpreta a un peleador aficionado que busca vengar a su hermano, el cual quedó paralítico y deberá enfrentarse a Tom Poe. Por las películas Contacto Sangriento, Cyborg y Keep Boxer, Van Damme le pagaron solamente 25 mil dólares por película. En la película León Peleador Sin Ley de 1990, donde interpretó a un soldado prófugo de la legión extranjera francesa que viaja a los Estados Unidos y se adentra en las peleas callejeras clandestinas para poder sobrevivir y ayudar a su familia. Su éxito taquillero continúa en la película Doble Impacto de 1991. En 1992, reaparece en Soldado Universal, al lado del actor sueco Dol Lundgren. En 1993, aparece en Ganar o Morir. Luego continúa su éxito en la película Operación Cacería, seguida de su mayor éxito crítico y comercial, Time Cop, Policía del Tiempo de 1994. Durante ese año, Van Damme se convierte en el actor de películas de artes marciales mejor pagado del mundo, cobrando 8 millones de dólares por la película Street Fighter La Última Batalla, que a pesar de ser destrozada por la crítica, logró recaudar 100 millones de dólares. Luego continuó con las exitosas películas Muerte Subida de 1995 y Máximo Riesgo de 1996. En 1997, estrena la película La Colonia, la cual se convierte en su primer fracaso comercial, seguida de Golpe Fuminante, la cual duró poco tiempo en taquilla y también fue otro fracaso. Luego de varios fracasos comerciales y malas decisiones, inicia su adicción a la cocaína. La carrera de Van Damme comienza a decaer. En 1999, protagoniza a Soldado Universal El Retorno, Más Tarde Legionario, Infierno, Replican, El Orden de la Muerte, In Halt y Después de la Muerte. En el año 2003, Van Damme aplica sus conocimientos de baile y aparece en el video de Bud Sinclair, Kiss My Ace. En el 2008 rechazó la oferta de participar en otra película de Street Fighter. Sylvester Salon lo llamó para participar en la película Los Indestructibles para hacer un papel protagónico, pero el actor rechazó esta oferta debido a diferencias creativas. Van Damme también prestó su voz para darle vida al maestro cocodrilo en la película Kung Fu Panda 2. En el 2011 aceptó participar en Los Indestructibles 2, donde interpretó al villano principal. En la película Bienvenidos a la jungla, por primera vez el actor protagoniza una comedia en el año 2013. El actor se ha casado cinco veces. Se casó por primera vez en 1980 con María Rodríguez hasta 1984. Más tarde con Cintia Derderian hasta 1986. Su tercer matrimonio fue en 1987 con Gladys Portugués, con la cual tuvo dos hijos. Luego se divorciaron en 1992. Su cuarto matrimonio fue con la modelo Darcy Lapierre de 1994 a 1997. Con ella tuvo un hijo. Y su quinto matrimonio nuevamente con Gladys Portugués, con la que se encuentra actualmente. En agosto del 2012, el actor admitió haber tenido un romance con la estrella del pop, Kylie Minogue, durante el rodaje de la película Street Fighter. Van Damme comenzó a consumir cocaína en la década de 1990. Más tarde entró en un programa de rehabilitación, para más tarde dejarlo. Para ese entonces se gastaba 10 mil dólares por semana. Su salud empeoró a finales de 1997. Van Damme afirmó que superó su adicción a las drogas por su propia cuenta. Otro de sus problemas fue el alcohol, donde en diferentes ocasiones era captado por varios medios de comunicación en estado de embriaguez. El actor Sylvester Stallone dijo que en 1997, durante una fiesta privada en su mansión en Miami, el actor Steven Seagal le dijo en varias ocasiones que le patearía el trasero a Van Damme. Este, al escucharlo, enfurecido lo retó a demostrarlo en el jardín de la mansión, pero Steven Seagal se expuso y abandonó la fiesta. Según Stallone, Van Damme lo siguió a varios clubes nocturnos, buscándolo para enfrentarse con él, admitiendo que Van Damme era demasiado fuerte y Steven Seagal no tenía ventaja contra él. En 1999, fue arrestado en Los Ángeles por conducir ebrio y fue sentenciado a tres años con libertad condicional. Durante la grabación de los Indestructibles 2, Van Damme se encontraba en un bar en Bulgaria, completamente ebrio, y se enfureció por haber perdido su reloj, luego de haber pulseado con varias personas que se encontraban en el bar. El actor fue diagnosticado con desorden bipolar de ciclo rápido, luego de tener ideas suicidas, inició un tratamiento para mejorar su estado de salud. Van Damme habla flamenco y francés, como lenguas nativas inglés a la perfección, y entiende italiano, alemán y español. En octubre del 2012, se inauguró en Bruselas, Bélgica, una estatua en su honor. A pesar de que el actor perdió su popularidad, aún sigue actuando en películas, no con el gran reconocimiento que tenía durante la década de los 80s, pero para muchos de sus fans, sigue siendo uno de sus actores favoritos. En el 2023, Jean-Claude Van Damme tiene 62 años de edad. Suscríbete para ver más videos como este.